Yo como puertorriqueña y como PNP, mi voto de confianza va a ser para Pedro Piedruisi. Si alguna vez te has preguntado por qué votar por el Partido Nuevo Progresista, has llegado al lugar correcto. El Partido Nuevo Progresista, que ha abogado por tus derechos desde el 1967, está aquí para asegurarte que tus derechos sean preservados. Para que todos... Mientras candidatos como Charlie Delgado y el Partido Popular Democrático piensan que mantenerse como Estado Libre Asociado es mejor, el Partido Nuevo Progresista entiende que para avanzar la sociedad puertorriqueña se necesita acabar con la desigualdad entre los Estados Unidos y Puerto Rico. El acceso a buenos servicios de salud es una pieza clave de nuestra calidad de vida. Mediante las propuestas del Partido Nuevo Progresista en el Sistema de Salud de Puerto Rico, se implementarán estrategias multisectoriales para trabajar temas importantes como la salud mental, que es una área a la cual no se le presta suficiente atención. Además, equiparemos al Centro Médico y otras facilidades médicas del Sistema Público de la más alta tecnología, de mejores sistemas de contabilidad y de equipo médico moderno que mejore los servicios a la ciudadanía. Y a diferencia del Partido Independentista, no estamos cambiando totalmente los servicios de salud en Puerto Rico, simplemente mejorando la infraestructura que ya existe. Puerto Rico está pasando por una de las peores crisis económicas que ha vivido en sus 500 años de historia. Con la quiebra gubernamental, dos huracanes devastadores, la renuncia del gobernador, terremotos de gran magnitud y ahora una pandemia con dimensiones globales. El candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi, nos promete que Puerto Rico sea incluido en los programas de asistencia por desastre de la administración de pequeños negocios, bajar el IBU lo más posible para todo producto y servicio y asegurar e ampliar los beneficios de desempleo para aquellos empleados que vean afectados sus ingresos en esta crisis, integrando ágilmente los fondos federales que serán asignados a la isla para la emergencia. Mediante estas reformas devolveremos la prosperidad económica a nuestra patria. Y a diferencia de la propuesta del candidato Eliezer Morina, no solamente estaremos eliminando la burocracia para permisos e incrementando el producto nacional mediante manufacturas, sino que estaremos creando una economía sostenible en Puerto Rico mediante las pequeñas empresas que crecen la economía de Puerto Rico en todas las comunidades. El área educativa es esencial para nuestro futuro y requiere medidas inmediatas que ayuden a garantizar el acceso a la educación para nuestros niños. Aunque está pendiente la iniciativa de proveer computadoras para la educación a distancia, aún no es una realidad y muchos estudiantes no tienen el servicio ni la infraestructura de internet para recibir el pan de la enseñanza en línea. Es imprescindible que se usen otras vías para ofrecer la educación a los distintos niveles de enseñanza y el gobierno tiene los recursos. La Corporación para Difusión Pública, la WIPR, puede transmitir clases estandarizadas en distintos horarios para los diferentes grados de nuestro sistema escolar, utilizando la televisión como un vehículo para llegar a más estudiantes en tiempos de emergencia. Esta alianza entre el Departamento de Educación y la WIPR podría incluir a otros medios de comunicación que también puedan transmitir clases particulares como servicio público. Mediante estas propuestas, la educación al futuro de nuestros hijos será asegurada. Y recuerda, asegura tu voto. Estas elecciones vota por el Partido Nuevo Progresista.